Dentomedic, clínicas de salud dental, 20 años dibujando sonrisas. En pleno corazón de León, en una de las casas con más solera, más imán y más carácter de la capital, la conocida popularmente como Little England o la Casa de la Bici, nace el 8 de Serranos, un novedoso y alternativo espacio de arte concebido como un showroom doméstico que este martes ha abierto sus puertas. Como es una idea que en León igual es novedosa, pero en las grandes ciudades se utiliza mucho y de hecho antes de que empezaran las galerías ya se utilizaba, los artistas se reunían en los pisos para mostrar sus obras. Por eso me gusta llamarlo más showroom que exposición en sí porque no es una galería. Una iniciativa que parte de la galerista con raíces lonesas Marta Uribarri, que ha querido aprovechar este espacio familiar para mostrar algunas de las obras de su galería online El Cajón del Arte, con obras de artistas de gran renombre como Chillida, Canogar, Barjola, Álvaro Delgado y que se ha estrenado con un monográfico del artista canaria Valle Martín. En principio la idea es dos monográficos, una colectiva, tres exposiciones al año, quizás cuatro, bueno ya se veremos, showrooms en los que se abren las puertas de la casa, se hace una inauguración un día, se deja otros dos días, pero bueno pues para poder mostrar todo eso que tengo online pero que físicamente si no, no se podría ver. Gran expectación la de este martes para visitar esta casona del siglo XVII caracterizada por su patio de ladrillas rojos y su escalera exterior de hierro forjado que desde este martes además también será un espacio cultural en la capital leonesa. El Cajón del Arte El Cajón del Arte